Nunca me fallarás Eres fiel y real En toda tempestad Sé que aquí siempre estás En la espera Yo me rindo En silencio Quieta estoy En tus promesas Yo confío Y en el mientras Tú ya soy En mi vida Y andar A las sendas cruzar Sé que me darás paz Tú mi día serás En la espera Yo me rindo En silencio En silencio Quieto estoy En tus promesas Yo confío En el mientras En silencio En silencio En silencio En silencio Bendice al Señor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!